Si en mi mente había existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente había existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, ya grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Aquí en Colombia me puse el ojo de amor Y en Venezuela también Gente linda Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sonrojadas Y de castigo una carita angelical ¿Qué sentimiento, Luis? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una premisa a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Quieres dormir y soñar? ¡Ajú ya!